¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo de canal de Papadria, que estamos de vuelta con otra camiseta que seguro que te interesará ahora que estamos todos con la fiebre del FIFA 18. Acaba de salir la demo, el juego completo va a salir dentro de nada, dentro de, no sé, una semana, dos semanas. Bueno, estamos todos ahí con el FIFA ya a puntito todos de jugar. No todo van a ser cromos en la vida, evidentemente. Y yo, como buen camisetero que sabes que soy, si no se acabas de llegar nuevo al canal, tienes que mirarte los vídeos que hay porque son casi todo camisetas, siempre buscando chorros de camisetas, enseñando camisetas nuevas. Y relacionado con el FIFA 18, pues, qué mejor que enseñar una camiseta, ¿no? Una camiseta que todavía no he visto por YouTube y que aquí os enseño. Es la nueva camiseta de Ultimate Team del FIFA 18. Ahí que ya tenéis, Foot18 EA Sports con, bueno, iba a decir sponsor porque realmente es una camiseta de EA Sports de FIFA. O sea, no hay nada que decir del sponsor. Y por detrás, con el número 18 del año al que corresponde el juego. La verdad es que la camiseta es alucinante. Es espectacular. Fijaros el degradado del naranja que va pasando a un naranja más oscuro, a un rojo, a un tono rosáceo, hasta llegar a un azul marino. Es, es fifante. O sea, me encanta. O sea, es una camiseta que me encanta. Como veis, una talla XL, que es la talla que yo llevo siempre, marca EA Sports, las etiquetas, bueno, pues, oficiales de FIFA 18, Ultimate Team. Esto no es copia, no es todo lo hay en DHgate, no es ningún sitio. Esto es oficial. Esto, os preguntaréis, ¿cómo la ha conseguido papá de la camiseta de FIFA 18 si todavía no se le ha visto a nadie? Pues, la he comprado en el game. Así de sencillo, la he comprado en el game. No pasa que he sido un poco avispado y la he reservado. Y reservándola llegaba con antelación. Llegaba la camiseta mucho antes que el juego. Y aquí la tenéis. Aquí la tenéis. La verdad es que está impresionante. No hay mucho que mostrar porque no tienen ningún... Bueno, claro, es que yo estoy acostumbrado a enseñar camisetas de fútbol con sus sponsors y sus detalles, etc, etc. Aquí no hay más. El logo de EA Sports en pequeño, EA Sports en grande, el escudo que es bordado. Que es bordado el escudo de FUT 18 de Ultimate Team. Tengo en el cuello la leyenda EA Sports. Las etiquetas, etc, etc. Y el número 18 que está serigrafiado encima. Pero poco más. Poco más hay que mostrar. Es una XL. A mí me sienta perfectamente. Me va muy bien. Así que el detallaje no tiene ninguna duda. Si vas a encargar la tuya. El precio, 24,95. 25 euros, ¿vale? Le daremos buen uso y pasará a la colección. Así que espero que te haya gustado esta pedazo de camiseta de Ultimate Team FIFA 18. Espectacular. Y si quieres ver más camisetas en el canal de Papadri, ya sabes. Deja tu like. Comenta a ver qué te ha parecido. Suscríbete al canal para ver más vídeos camiseteros. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!